Vecinos a favor y en contra de la colocación de parquímetros en el corredor Roma-Condesa se congregaron en la glorieta de la Fuente de los Sibeles en la Colonia Roma para manifestar en actividades distintas sus posturas frente al proyecto. Los vecinos en contra de la instalación de los parquímetros participaron con mantas de rechazo y un altavoz para acusar la presunta privatización del espacio público. Eso no es cierto. Hoy estamos como comité de ciudadanos y no cumpliendo una obligación que contrajimos contigo. Vecinos y comité ciudadanos, estamos unidos en esta lucha. No podemos permitir de ninguna manera que se privatice nuestras calles. Las calles es vía pública. Por eso hemos hecho un llamado al doctor Mancera para que decirle, señor Mancera, usted llegó por el voto del ciudadano. Ahora no pisoteen ese derecho que tiene el ciudadano de usar sus calles, de tener un libre tránsito. Los vecinos a favor convocaron una rueda de pacífica en bicicleta que recorrió las calles de la Colonia Roma y Condesa y también expusieron sus puntos de vista. María José Pérez. María José, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Porque van a ordenar nuestro espacio público, porque nos van a mejorar el espacio público a través de los recursos, porque vamos a liberar nuestras calles, que hoy están totalmente saturadas. Y básicamente por eso, porque el espacio público es de todos y hoy está privatizado. Oye, ¿pero no crees que afecte a las personas que son residentes de aquí, que llegan y estacionan su carro sin tener que pagar y ahora lo tengan que hacer? No, no van a tener que pagar. Hay permiso, hay un permiso de residentes de zona de parquímetros que exenta el pago de los residentes. Oye, ¿y entonces por qué tanta insistencia en no al parquímetro? No acabamos de entenderla, la insistencia del no. Ha de ser mucho que muchos tienen más de dos autos, ¿no? Y ocupan toda su cuadra con sus coches. Lo cual está mal, de entrada. Y también intereses particulares. Cada quien tiene una historia, ¿no? Y cada quien pelea por sus intereses. Pero hay que preocuparnos primero por el bien común antes de los intereses particulares. Y por eso los parquímetros son un bien común. La decisión de la instalación de los parquímetros o no será tomada de acuerdo a los resultados de la consulta ciudadana que se llevó a cabo la mañana de este domingo. Reporto para Noticieros. Nuestra visión, Gamaliel Velasco. Gracias por ver el video.